Nos acompaña en el estudio Ennio Cardoso, él es abogado, politólogo y especialista en integración. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Además de esto que estamos viendo y como le señalábamos al inicio del programa, el tema económico es parte importante de lo que es la agenda que se va a llevar a cabo este viernes y sábado en la Cumbre de las Américas. Recientemente hoy vimos también la publicación de un informe de la Cepal, donde habla de una caída en el crecimiento de Venezuela de 3,5% y de América Latina en general también alrededor del 1% o 1,5%. ¿Qué puede darse en materia de integración en esta reunión? ¿Qué soluciones pueden salir de esta cumbre para ayudar o apuntalar el crecimiento de los países de América Latina? Bueno, básicamente tenemos que tomar en cuenta lo que está sucediendo actualmente en el escenario mundial. Desde hace tiempo, para acá ya desde hace unos años, vemos cómo se están presentando bloques comerciales donde están concurriendo, por ejemplo, lo que es la Unión Europea, se están aliando algunos países en materia económica o que son considerados economías emergentes, como puede ser el caso de China, de Brasil, de Sudáfrica, de la India, entre otros, así como bloques comerciales por regiones, por lo menos se está hablando de la Alianza para el Pacífico, donde se está comentando que Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, entre otros, pueden estar participando. ¿Qué vemos que puede perseguir Estados Unidos con esta situación? Aunado al hecho de que existen intereses de potencias de orden mundial como China o como Rusia, que ya han manifestado sus intereses en volver a rememorar tiempo atrás lo que fue en algún momento la Guerra Fría, y China ya ha manifestado su interés, por ejemplo, de crear el canal de Nicaragua, que se le dice como para competir con lo que es el canal de Panamá, y también Rusia estaba comentando que tiene interés también en Nicaragua de establecer no bases militares, pero sí presencia militar rusa, es decir, que los principales competidores, ya no podemos identificar tanto el tema de las distancias o antagonismos ideológicos, como lo fue en su momento socialismo y capitalismo, sino básicamente ahora intereses de carácter comercial, donde vemos como Rusia y China por supuesto están apuntando a un mercado interesante, importante para ellos, como lo puede ser Latinoamérica. Entonces, ¿qué puede perseguir Estados Unidos ahora con esta promoción, este foro o esta cumbre empresarial que quiere realizar Obama conjuntamente con otros presidentes que van a estar presentes durante estos días, más ese acercamiento al CARICON? Pues, por supuesto, fortalecer o establecer nuevas relaciones, si es que no existen ya, y potenciar actividades de intercambio comercial que por supuesto puedan posicionar a Estados Unidos nuevamente como un país que influya bastante en lo que son los mercados y el comercio en la región para buscar un contrapeso con respecto a los intereses de China, de Rusia y también de la Unión Europea en nuestra región latinoamericana. Es un tema de intereses, efectivamente, es un tema de negocios, es un tema de oportunidades. Ahora, ¿cómo queda Venezuela en esto? ¿Queda desplazada? ¿Puede efectivamente los Estados Unidos y los intereses de Nicaragua y de otros países incluso, que han puesto sus ojos en Cuba, desplazar a Venezuela? Bueno, para nadie es un secreto que Venezuela desde hace unos años para acá viene a buscar jugar un rol protagónico en la región y convertirse en un líder de contrapeso a Estados Unidos, partiendo de la premisa de que México y Brasil, que eran los llamados a ser el líder de la región latinoamericana con respecto a Estados Unidos, han obedecido o han buscado otras políticas, básicamente, más que todo desarrollo comercial, económico y financiero y de manufactura. Venezuela, por supuesto, por la posición que viene realizando desde hace tiempo con lo que hemos venido llamando la petrodiplomacia, a través de PetroCaribe, por supuesto, va a seguir manteniendo una influencia, motivado a que somos un país petrolero, tenemos todavía cómo asistir a los países del Caricón o a aquellos países que pertenecen a PetroCaribe, que en gran mayoría son los mismos que integran tanto Caricón como PetroCaribe, y también los países del ALBA. ¿Por qué? Porque Venezuela efectivamente se está presentando o quiere, a través de la diplomacia venezolana, ser una alternativa en la región. Y por el muestra de ello, los diferentes organismos de integración que se han venido desarrollando, como la ALBA, la CELAC, UNASUR, PetroCaribe, entre otros. Ahora hay que ver bien si nosotros con la situación interna vamos a tener la capacidad para seguir manteniendo ese subsidio y ese apoyo energético, ese apoyo petrolero a los demás países. Que si no se llega a tener una estrategia adecuada, desde el punto de vista comercial, de lo que es la política exterior venezolana y la política internacional venezolana, por supuesto Estados Unidos con toda su maquinaria de manufactura, con toda su maquinaria industrial, si se lo propone pudiera desplazarnos. Porque es un país que produce, a diferencia de nosotros que seguimos siendo petróleo dependientes, y por supuesto eso merma nuestras posibilidades de competitividad y competencia frente a un monstruo industrial como los Estados Unidos y específicamente en la región. Ahora vemos que en esta pregira que va a iniciar mañana el presidente Barack Obama, inicialmente en países del CARICOM, pero específicamente en Jamaica, la propuesta que él lleva es un tema energético, de apoyo energético. ¿Cómo puede brindar apoyo energético? No se está apuntalando ni siquiera en la manufactura. ¿Qué tipo de apoyo energético puede brindar Estados Unidos, que aún todavía no se puede abastecer solo? Bueno, es importante recordar que hace unos meses atrás el presidente Obama manifestó que ya Estados Unidos tenía suficientes reservas petroleras. Entonces, por supuesto, es de esperarse que Estados Unidos no va a ofrecer si no tiene cómo responder. Y, por supuesto, Estados Unidos está buscando desplazar la influencia de Venezuela en la región por todo el conflicto político e ideológico que sabemos que se está llevando a cabo. Asumimos que también puede ser un apoyo financiero, un apoyo de tecnología, un apoyo inclusive de asistencia especializada para el desarrollo energético o el desarrollo en materia petrolera, en materia gasífera, que se pueda desarrollar por parte de cada uno de estos países que integran el CARICOM. Y otro aspecto que es importante destacar, la posición que se ha venido dando dentro del seno de los países miembros del CARICOM con respecto a Guyana, que no está apoyando en cierta medida a Venezuela. Y entonces ahí se podría decir que hay unas fracturas en las relaciones internacionales, en el correcto orden diplomático. Insisto, la petrodiplomacia debería ser revisada por la Cancillería venezolana y más allá de buscar lealtades, desarrollar negocios, que es básicamente lo que percibe o lo que se percibe que va a perseguir Estados Unidos con estas reuniones y estas aproximaciones con el CARICOM. Y por supuesto, buscar desplazar la posible influencia de Venezuela en la región. Efectivamente, todos estos organismos habían sido propiciados y apuntalados por el expresidente Hugo Chávez. Pero cuando llegan hoy a esta cumbre, llegan este viernes a la cumbre de las Américas, no solamente Venezuela llega con problemas, Brasil llega con problemas, Argentina también llega con problemas económicos. ¿Cómo queda la permanencia de estas instituciones? Además, por estos tres países que tienen dificultades económicas, lo hablamos al regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!